Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá. Esta es la tercera ocasión en la que intento grabar este post. Espero que hoy no me den ningún problema. El día de hoy vamos a trabajar con Inkscape, como podemos ver. Ya teníamos ratos de no hacer un post sobre Inkscape y hoy viene la oportunidad de trabajar con este maravilloso software de manejo de vectores o de dibujo vectorial que realmente está teniendo gran difusión no solo entre los usuarios de Linux, sino también entre los usuarios de Windows. Así que, bueno, si usted es usuario de Windows y quiere utilizar Inkscape, no se detenga, bájelo. Para comenzar, es software libre, es decir, usted puede entrar en las entrañas del software y pues hacer sus observaciones, aprender, modificar. Eso sí, si modifica, pues comparta con la comunidad que de eso se trata. Y pues nada. Yo creo que además y lo más importante a nivel económico es gratis. Además de ser libre, es gratis. Así que, pues que espera, ¿no? Si todavía no lo ha bajado, bájelo y empiece a practicar con él. El día de hoy vamos a trabajar con la rejilla axonométrica. Solo déjenme maximizar acá. Saben que quizá, de hecho, mejor minimizo. Ahí. Mejor que quede ahí. Vaya a ser. Decía, el día de hoy vamos a trabajar con la rejilla axonométrica para que podamos hacer un par de cosas interesantes. Entonces, ¿qué es la rejilla axonométrica? Pues bueno, empecemos por ahí. Llamemos a las propiedades del documento. Control-Shift-D. Usualmente vamos a estar acá, en esta primera viñeta, acá donde dice página. Vamos a buscar, por supuesto, bueno, de hecho, primero, si usted tiene el cheque del borde del papel, hágale clic. No nos interesa en estos momentos. Vamos a ir a rejillas. Usualmente la que está seleccionada es rejilla rectangular. Vamos a seleccionar axonométrica. Y le vamos a decir nueva. Inmediatamente, como ustedes verán, pues se nos despliega la respectiva rejilla axonométrica. Vamos a acercarnos un poquito. Y vamos a empezar a hacer nuestro diseño. Como verán, pues aquí tengo mi snapping activado. El snapping es como cuando se apega a los nodos. Así que pues eso hace un poco más fácil el dibujo. Vamos a dar clic. Seleccioné mi herramienta de curvas Bessier. Así que pues con eso vamos a trabajar en estos momentos. Vamos a darle más o menos a esta altura a nuestro diseño. Vamos ahora. Estoy manteniendo mi tecla de control presionada para que, pues, para evitar que haga esto y que se apegue a un cierto ángulo. Creo que por ahí está bien. Vamos a darle clic. Vamos a ver. Me parece que es en esta. Clic aquí. Y clic ahí. Vamos a dar enter. Y vamos a darle un color, por supuesto. Digamos que vamos a darle control shift F para llamar a nuestro cuadro de diálogo de relleno y borde. Nos vamos a deshacer del trazo. Y vamos a darle un relleno. Vamos a darle, de hecho, un relleno, un degradado lineal. Y digamos que quiero, vamos a dictar acá. Tengo mi selección en CMYK. Hay que decir, Inkscape no maneja realmente o colores CMYK reales. Pero, pues, al menos esto sirve como una guía que podemos seguir. Si usted no sabe qué es CMYK, las disculpas. Es, son cuatro colores que usualmente manejan las impresoras industriales, si es que existe ese término. Es decir, si usted lleva, por ejemplo, a imprimir alguna cantidad de afiches o de calcomanías o lo que sea. Esto, estas impresiones en masa, esta maquila de impresiones, trabaja con base a colores CMYK. Usualmente, nosotros, en diseño, si no es para impresión, trabajamos con RGB. Es decir, rojo, verde, azul. Las impresoras, repito, trabajan con CMYK. Cian, magenta, amarillo, negro. Esa es la combinación de los cuatro colores para las impresiones. Así que vamos a trabajar, de hecho, con esto en estos momentos. Y vamos a editar la segunda de las paradas, el segundo stop. Vamos a darle toda la opacidad, 100% en el canal alfa. Y vamos a darle quizá un poquito más de claridad. Se ve transparente, pero no es que lo sea. Simplemente lo que vemos atrás es que la rejilla está sobre el diseño. Y eso es lo que nos interesa, de hecho. Ok. Y sigamos ahora. Muy bien. Seleccionamos de nuevo la herramienta de BCI. Y continuamos con nuestro diseño. Vamos a hacer clic acá. Mantengamos los mismos ángulos, por supuesto. Clic aquí. Y vamos de nuevo. Ahora, de nuevo nos deshacemos del trazo. Y vamos a darle un relleno de nuevo. Un relleno de degradado lineal. Y vamos a escoger el mismo que ya tenemos. Solamente vamos a cambiar un poco la dirección. Para que, pues, se vea que estamos hablando de otro, de un ángulo diferente. Vamos a estar, digamos que vamos a hacer, a aparentar un dibujo 3D. Obviamente esto está lejos de ser un dibujo 3D, pues, pero podemos aparentarlo. Vamos a cerrar. Control-Shift-F de nuevo. Quitamos el trazo. Ponemos el relleno lineal. Exactamente el mismo rellenito. Y, sí, lo vamos a dejar ahí donde está. Cerramos. Y ahora vamos a... ¿Saben que creo que he cometido un pequeño error? No, tal vez no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a... Si se dan cuenta, mientras más me acerco, eh... Me deja ver sub-rejillas. Bueno, una sub-rejilla, es decir, ¿verdad? Por el tamaño del dibujo que estoy haciendo. Así que, pues, nos vamos a quedar ahí. Y vamos a trabajar hasta acá. Vamos a ir hasta abajo. Vamos a ver, arriba dejamos 3. Así que, así que dejamos 3 aquí. 2 a un extremo, es decir, aquí. Y ahora subimos. Como mantengo la línea y subo, simplemente, pues, mantengo control, después presiono la rueda del ratón y así, pues, puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Así como ven en este momento. No es necesario mantener presionado control, ok. Ahora vamos a hacer que de acá, de esta línea de acá, salga... Digamos... Déjenme ver algo. Vamos a hacerlo un poco hacia atrás. Ahí. Y... Tendría que llegar más o menos por acá, ok. Entonces, ahora... ¿Qué pasó? Ahí está. Más o menos por aquí. Vamos a hacernos hacia atrás para tener una mejor... Perspectiva. Sí. Ahí, precisamente. Muy bien. Ahora, esta parte de acá, que es exactamente la misma historia. Aquí. 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 Y acá. Finalmente. Bueno, casi, finalmente, de hecho. A1. Vamos a ver... Ahí. Aquí. Ahí. Ahí. Aquí. Y ahí. Ahora sí. Finalmente. Vamos a... Vamos a dar clic ahí. Aquí. Aquí. Ahí. Y ahí. Ahí está nuestra... Nuestra figura, digamos que pretende ser cúbica. Y a la que, por supuesto, pues vamos a darle color. De nuevo vamos a utilizar la herramienta de relleno de degradado lineal. Vamos a... Editar. Y a esta, pues vamos a darle un color un tanto más... Más metálico. Así que vamos a... Ahí. Y en el segundo stop, o en la segunda parada, bueno... De nuevo. Acá. Y... Sí. Ahí está bien. Cerramos. Nos deshacemos del trazo. Y ahora, pues vamos a... Perdón. Vamos a darle... Acá, escape. Y vamos a... Necesito seleccionar precisamente este de acá, pero tengo aquí un pequeño problema con la... Con la rejilla. Quizá la voy a mover un poco de acá. Me voy a deshacer momentáneamente de ella. Y vamos a seleccionar nuestra herramienta de flecha. Vamos a seleccionar esta. Vamos a... De nuevo a darle un relleno de degradado. El que acabamos de crear. A este le vamos a cambiar un poco la dirección. Más o menos por ahí. Vamos a deshacernos del trazo, por supuesto. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos ahora a seleccionar este otro trazo de acá. Vamos a deshacernos del trazo o del contorno. Y vamos a darle de nuevo nuestro relleno lineal. Nuestro degradado lineal, quiero decir. Y, pues, básicamente lo vamos a dejar así. Como se darán cuenta, lo que estamos haciendo, pues es una USB. Así de fácil. Pero que, pues, como se darán cuenta, por el ángulo en el que le hemos dibujado la rejilla axonométrica, pues resulta excelente para este tipo de trabajo. Vamos finalmente a duplicar esta cara, esta que tenemos acá. La vamos a duplicar con control D y vamos a hacerla más pequeña, siempre manteniendo el centro como pivote. Es decir, vamos a encoger de afuera hacia el centro. ¿Cómo? Presionamos, presionamos control, shift y ahora presionamos la tecla izquierda del ratón y disminuimos. Así de fácil. Ahora, ¿por qué no se nota? Pues obviamente porque tiene todavía nuestro color de degradado. Ahí está. Mucho mejor, ¿no? Simplemente nos falta darle un pequeño toque de belleza y es como se imaginarán, pues, los dientes respectivos. Solo que saben que quizá vamos a darle, en estos momentos al menos, vamos a darle un color un tanto menos oscuro, por ahí, para que podamos seguir viendo la rejilla axonométrica. De nuevo, la herramienta debe ser. Y vamos a hacer, pues, decíamos, los contactos dorados, que tan icónicos resultan para una memoria USB o para un pendrive. Bien, enter ahí. Por supuesto, nos vamos a deshacer de ese enorme contorno que tenemos y vamos a darle, de nuevo, vamos a darle un relleno en degradado. Vamos a editar este original y vamos a, más clarito, vamos a ver, vamos a hacer una combinación lo suficiente como para que nos quede dorado. Quizá, bueno, de hecho, esta parte tiene que ser más oscura. Y ahora, de nuevo, vamos a, ahí, vamos a darle toda la opacidad. Quizá es demasiado exagere. Un poco menos, más o menos por ahí, para que, obvio, no, para que dé la sensación de que la luz está entrando de algún lugar específico. ¿Saben qué? Quizá hice muy pequeñas estas, estos dientes. Así que vamos a hacer, vamos a seleccionar los dos nodos del extremo izquierdo. Y, vamos a hacer que casen ahí. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer que esto desaparezca? Pues, hay dos opciones. Se las explico al final. En estos momentos, pues, vamos simplemente a dar control D para duplicar. De nuevo, control D. Control D, control D. Como se darán cuenta, la herramienta de snapping es verdaderamente útil. Y control D. Ahí estamos. Tenemos un saliente acá y un saliente acá. Podemos hacer dos cosas, como les decía. Podemos hacer que este nodo se haga hasta abajo y después empezar a calcular para que nos quede debidamente. O, más fácil todavía, vamos a seleccionar nuestra herramienta de BCL de nuevo. Y, digamos que vamos a dar un clic exactamente aquí. Ahí. Vamos a dar escape antes que otra cosa suceda. Porque como tengo el snapping activado, realmente puede darnos un pequeño problema. Vamos a darle clic aquí. Hasta acá. Ahora sí. Aquí, si se dan cuenta, el problema... Ahora se nos presenta otro problema y es que el snapping está activado. En estos momentos no deseamos que el snapping esté activado. Así que vamos a hacer control Shift D. Y vamos a hacer ajustar. Y vamos a decirle ajustar siempre. No, no quiero ajustar siempre. Ajustar a rejillas. Ahí estamos. Ajustar solo si está más cerca que... Esta es cantidad de pixeles. Digamos 50 pixeles para estar en el lugar seguro. Y ahora sí vamos a hacer esto. Y ahora sí vamos a hacer esto. Me sigue dando... Me sigue protestando, si se dan cuenta. Bueno. Para evitar seguir quebrándonos la cabeza, vamos a hacer otra cosa. Vamos simplemente a trazar un rectángulo ahí. Vamos a darle vuelta. Si se dan cuenta, cuando le doy clic, las flechas acá cambian. Y estas flechas curvas me indican que está listo para ser rotado. Así que vamos a hacer control, clic. Ahí para rotar específicamente cierta cantidad de grados. Vamos a ver. Para evitar que se nos pegue a la rejilla, podemos simplemente presionar la tecla Shift. Ahí. Más o menos ahí. Ah, bueno. Antes que, vamos a seleccionar el rectángulo que hemos hecho. Y vamos a irnos al menú de trayecto. Objeto a trayecto. Control Shift F. Nos vamos a deshacer del relleno. Y ahora sí nos interesa darle un trazo. Tal vez no tan monstruoso como eso que vemos ahí. Vamos a hacerlo de 0.03. Ahí. Solo para tener ahí la muestra. Vamos a hacerlo completamente negro para tenerla. Y vamos a seleccionar al objeto este. Al contacto dorado. Y vamos a ir a trayecto. División. ¿Qué hice? Fácil. Ahora. Esto es un objeto aparte, perdón. Y puedo hacer delete en él y borrarlo. Vamos a ir ahora a la parte de abajo. Epa. No había acá otro contacto. Y si no lo había, pues lo hacemos. Pero yo recuerdo haber hecho uno. Claro está que a esta edad, pues, la memoria empieza a fallar. Si se dan cuenta acá, no nos hemos deshecho de el trazo de nuestro exacto de la parte de atrás. Así que simplemente nos deshacemos de él. Solo por cuestiones de estética. Y vamos a hacer de nuevo el mismo, el mismo cambalache. Vamos a, ups, no lo dibujé, perdón. Ahí. Vamos a darle un color de trazo. De nuevo, ¿cuánto era? Punto 0.3, si mal no recuerdo. Lo vamos a convertir a trayecto. Vamos a darle clic. Vamos a rotar. Ahí. Nos va a protestar porque se quiere pegar a la rejilla. Así que presionamos Shift para evitar eso. Y ahora seleccionamos el contacto. Trayecto. División. Y podemos borrarlo. Vean qué belleza. Ahí tenemos nuestra USB. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de la rejilla? Pues bueno, fácil. Ver. Rejilla. Ya no vemos nada de nada. ¿Qué nos falta? Pues muy poco. Tal vez. Vamos a hacer esto. Ahí vamos a quitarle el trazo. Le vamos a dar un color de relleno. Digamos, ahora sí va a ser sólido. Digamos que lo queremos gris oscuro. Vamos a convertirlo a trayecto. Recomendación. Desde siempre. Todos los trazos con los que trabajen en Inkscape. Conviértanlos siempre a trayecto. Siempre. Sigan este consejo, créanme. Y lo van a agradecer. Vamos a ponerlo quizá un poco menos. Vamos a modificar un poco el tamaño. Sí, digamos que por ahí está bien. Solo le vamos a dar cierto desenfoque. Vamos a darle un 4% de desenfoque. De hecho, creo que aguanta con el doble de eso. 8% de desenfoque. Muy bien. Así de sencillo. Ahí tenemos una USB. Hecha exclusivamente con Inkscape. Gracias a la rejilla axonométrica. Este es un ejemplo sencillo. Tal vez un poco burdo. Muy probablemente un poco tonto. Pero que sirve lo suficiente como para ejemplificar. Cuáles son las ventajas de trabajar. Precisamente con tanto rejillas rectangulares como axonométricas. Espero de verdad les haya servido. Mi nombre es Alberto Chávez. No se olviden de visitar el blog. Diseño libre. Tampoco de seguirnos en Twitter. Arroba a Guatemala. O pues si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna sugerencia de tutoriales. Pues pueden escribirme al correo. Ese que va a aparecer en el blog. Ahí donde dice contacto. Muchísimas gracias por ver. Espero nos podamos ver la próxima semana con otro tutorial siempre con software libre. Larga vida al software libre.